Bienvenidos a MFATAPTOM.com y la religión argentina. Nuevo video. Vamos con las caras de Colo Colo en la nueva demo de PES 2020. Demo que ya tenés en la store de Nueva Zelanda. Arrancamos con Cortés en el arco. Buzos de arquero. Lo tenemos ahí con el kit completo. Los guantes marca PES. Colo Colo. Morris Garage. Lo tenemos a Cortés. De Cortés pasamos a Saldivia. Camiseta suplente del Colo Colo. Nueva camiseta suplente. Ahí con el loguito de iFootball en los números. Muy linda camiseta suplente del Colo Colo. Vamos a Inzahorralde. Opaso. Ahí lo tenemos Opaso. Con Caripela. Gutiérrez. De Gutiérrez. Vamos a Pavés. Suazo. Lo tenemos a Costa. Me gusta esta camiseta negra del Colo Colo. Mouche. Pablito Mouche. Medio raro ahí Pablito Mouche. Valdivia que es una cara espectacular. Muy buena. De las mejores del juego podría decir. El pelo todo. Bastante bien lograda. Excelente. Paredes. También otra muy buena. El goleador Colo Colino. Lo tenemos a Paredes. Capitán. La cinta de Capitán del Colo Colo. El logo de Fox Park. El balón. Nuevo de PES 2020. En el arcorión. Con la nueva Caripela. Va nueva Caripela. Con la cara que tenía en boca. Vamos a ver la fuente. Guarrosso. Guarrosso. Campos. Vemos el kit titular del Colo Colo. Umbro. Valdés. Carmona. Con Face. Carmona. Lo tenemos con Caripela. A Carmona. Alarcón. De Alarcón. A Volados. Parragués. Y Vilches. Y cerramos con Morales. Tenemos a Moralitos. Morales. Y otra vez volvemos a lo que es el arquero Cortés. Bueno. Vamos a ir con la cara. Vamos a retirar con la cara de Carmona. Muy buena Face de Carmona. Me gusta esta cara de Carmona. Tapiola. No sé si tenían en la anterior. No estoy seguro. Como saben. No juego mucho PES últimamente. Esta demo me gustó. Lo que jugué hace un ratito. Voy a seguir probando. Con diferentes equipos. A ver que más encontramos. En el juego. En esta nueva edición. Del juego de Konami de PES 2020. Este fue el Colo Colo. En PES 2020. Espero que se haya gustado. Dejen su like. Compartir con sus amigos. Suscribirse al canal. Y nos estamos viendo en un próximo video. ¿Dónde? Acá. En Fibazars.com Chao.